¡Hola! Me estoy pegando una tracona a grabar. Ahora os voy a grabar reseñas de algunos libros, un poco así por encima, porque yo tampoco es que me dedique desde el momento a esto. Y son de los libros que he leído este verano. Entonces, el primero de ellos, del que os quiero hablar, es del Paraíso de Juan del Val. El del Paraíso es el nombre de una urbanización de lujo que se ha creado y que, vamos a ver, lo que querían era un sitio donde estuvieran seguros, donde no hubiese comentarios, donde no hubiese personas. Entonces, habitan bastantes personas, está completamente cerrada, allí no puede entrar nadie que no tenga su casa, su trabajo o lo que sea. Y bueno, pues es una urbanización de lujo, como os he dicho, en Madrid, como podría ser, por ejemplo, estas urbanizaciones donde viven los futbolistas, como por ejemplo la finca o algo así, y que hace que la gente que vive allí creen que viven con total seguridad, al estar rodeados siempre de la propia barrera física, así como por cámaras de seguridad, vigilantes, que nadie puede entrar si no está totalmente identificado, etcétera, etcétera. Entonces, este libro nos viene a contar, pues digamos que hay como dos grupos de personas, las personas que viven allí, que bueno, hay varias parejas que vive desde los que nos van a hablar. Entonces, nos hablan de Sergio y Yolanda, que son aparentemente una pareja súper feliz, a puertas de fuera, porque luego su vida dentro es un auténtico desastre, es un auténtico resastre, es más, no tienen casi ni dinero para pagar el lugar donde viven. Luego, hay otros dos que se llaman Luis y Eli, que saben que su matrimonio está absolutamente roto, pero que hacen el paripé de que viven bien, porque son los principios que les han inculcado y todas esas. Luego también están Lorena y Luca, que siguen teniendo pasión, pero los principios y los intereses que tiene la pareja son completamente diferentes. Y luego están Pablo y Gloria, que acaban de llegar y se encuentran allí a ver qué es lo que es, que lo que les hacía ilusión era ir allí a vivir, porque creían que ahí iban a encontrar la maravilla de las maravillas. Y luego está Maite, que es una señora, una mujer que se está hecha a sí misma y que vive allí porque hace lo que le da la gana y le importa a un bledo lo que piense en de ella. Aparte de todos estos, también hay familias con otros objetivos, como son el conserje y su familia, que son comunes a la mayoría. Entonces también tienen una serie de problemas. Entonces en esta novela vamos a ver problemas financieros, de gente que hace ver que tiene dinero y no lo tiene, matrimonios rotos, desavenencias entre padres e hijos, problemas de drogodependencias, en fin. Y todas esas cosas, pues igual que en la vida normal. Pero se creen que por ir a vivir están libres de todas esas cosas. Entonces aquí lo que recalca Juan del Val es las diferencias que hay en las clases sociales y las grandes diferencias que hay entre la clase alta y en la clase baja. Y que parece que quisiera venir a decir que estos que son ricos y que viven en un sitio fantástico y maravilloso debieran ser los más felices de la tierra. Y luego está la parte de, por ejemplo, unos primos rumanos que van los cuatro primos a hacer reformas en las casas y que son muy felices ellos. Luego también están Carmen y Mariano, que son los vigilantes, que tienen una vida idílica y que lo único que están deseando es de llegar a casa por la noche para estar con su mujer y ya está. Entonces, bueno, pues es lo que nos va a contar. Y bueno, pues lo que os estoy diciendo y que al final se ve que hay personas que aunque quieran cambiar de cómo son, pues no se pueden cambiar. Es una novela en la que en realidad no pasa nada, pero pasa todo porque nos está contando una realidad de la vida. O sea que es así. Luego, la siguiente novela que leí que es fabulosa, este no me ha gustado mucho, el del Paraíso, fue la de 6-4. La de 6-4 es de una niña que fue asesinada en el 1989 en Tokio y que se cerró el caso porque no salían más pruebas, etcétera, etcétera. Es una novela negra que está de repente, 10 años después, cuando ya va casi a prescribir el delito y puesto que un agente, un inspector, yo sin ninguno, mi kami, es el que está realizando esta inspección, esta investigación, dice, pues descubre que en una sesión con los padres y tal hay algunos cabos sueltos y entonces empieza a tirar del hilo, etcétera. Es un poco explicarnos cómo va, cómo conocer la sociedad japonesa. Es importante el mundo del inspector y de su hija adolescente que no sabemos qué ha pasado con ella porque se ha desaparecido de casa y bueno, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Tiene un ritmo lento pero engancha, engancha y quiere saber, quiere saber, quiere saber. Así que bueno, decir del autor que se ha convertido en novela número uno en Japón. Me ha gustado muchísimo este libro, pero muchísimo, os lo recomiendo mucho. Luego, otro libro que leí, este es más libro tipo playa, como digo yo, porque es como más intrescendente, muy fácil de leer, es muy, muy, muy bonito, a mí por lo menos me ha encantado y era la primera vez que yo, no lo sé si es la primera vez porque creo que tengo alguno arriba pero ya no me acordaba de Lucinda Rilley y que bueno, pues es precioso, me ha hecho comprarme dos o tres libros más que todavía no he leído. Dice, este va de una señora que a sus casi 70 años no tiene nada que mostrarle a la vida pero la vida a ella sí, es una historia, está muy intensa, muy dulce y bueno, pues nada, en el año 2006, pues sí cumple 70 años. Su vida ha sido un continuo y va y bien, ella piensa que todo el mundo vive en sus mismas circunstancias que ha vivido rodeada de lujos y en una posición acomodada y piensa que todo el mundo vive así. Pero luego ya se empieza a dar cuenta de que eso no es cierto, que ella es una privilegiada, que vive en una casa Admiral House que es una maravilla de sitio, etc. Y que ha vivido toda su vida sin preocupaciones, así como otros han vivido pasándolo mal. Entonces, la habitación de las mariposas dice que aunque la vida de pos y montaje fue una vida de su infancia y adolescencia que fue maravillosa, que ella creía, nunca se comportó como una niña caprichosa, sino todo lo contrario. Solo tuvo el cariño de su abuela hasta que descubrió que el amor de Freddy, el amor de Freddy, pero él también la dejó abandonada y nunca supo por qué. Entonces, en esta novela, primero nos va a hablar un poco de Admiral House, que es la casa familiar, que en su momento fue su condena, pero que ahora le parece una parte fundamental de su vida, pero es una casa que necesita muchas reformas, porque ha estado muchos años deshabituado o solo con ella. Y entonces, la única solución que ve viable es poderla vender, pero claro, venderla es vender su vida prácticamente. Esta idea se le ocurrió al hijo de Posi y sería una estrategia perfecta para tener dinero y tal y cual. Sin embargo, el hijo de Ami es todo lo contrario que su madre, que está encantada de vivir en la casa y de todas esas cosas. Entonces, lo que quiere hacer es, él se dedica a un negocio de compra y venta de antigüedades y un negocio que tenía éxito, pero que ahora decidió por un desastre amoroso, vamos, por un desengaño amoroso, decidió poner tierra por medio y ya no está ahí. En este libro va a haber un reencuentro de amores olvidados, antiguos, y que van a destapar muchas verdades del pasado. Y bueno, a mí me parece una lectura maravillosa. Están muy bien descritos todos los personajes, el carácter de cada uno de ellos, en la novela. A mí es un libro que me ha encantado. No sé si será el mejor o de los mejores de ella, pero a mí me ha encantado. Y me lo leí a toda velocidad. Dice que Lucinda Ridley es una apuesta segura, eso ya os lo he dicho, que es una apuesta segura, y es también, ha escrito El secreto de Elena, Las siete hermanas, La carta olvidada, etc. El secreto de, o sea, Las siete hermanas, tengo el primer libro que lo tengo que leer. Y bueno, pues esto es todo lo que os puedo contar. Es que a Posi le encantaban las mariposas, y tenía una habitación donde su padre le enseñó a dejarlas en libertad, y por eso el libro se titula La habitación de las mariposas, porque es lo que a ella realmente le encanta. Luego leí otro libro, y ya va a ser el último que os reseñe hoy, que fue el de Las lágrimas de Isi, que es un libro, a mí, Antonio Cabanos, no me encanta, porque me parece súper pesado en la narrativa, pero la verdad es que el libro es precioso. Como su nombre indica, pues habla del fascinante mundo del antiguo egipcio, de la época en la que gobernó la Haseb Su. Bueno, que está en entredicho que gobernó, que no gobernó. Ella mandaba mucho, pero creo que coronarla como faraón, al final no lo consiguió nunca. Es un libro que tenéis que leer, si os encanta la historia de Egipto, y sobre todo, como a mí, lo de esta reina. Y bueno, pues aquí con esto concluyo, las reseñas de estos cuatro libros, que son de los de, os puse primera parte, pues esta es la segunda parte, pero todavía me quedan unos cuantos. Así que, pues ya os lo iré, porque si no se hacen muy largos y muy pesados los vídeos. Pues que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Adiós.